Bien, entonces vamos a... Sean todos bienvenidos, compañeros. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante y es el papel del docente en la educación virtual. ¿Cuál de ustedes le gustaría leer el objetivo de esta reunión? ¿Yo puedo iniciar? Claro que sí, Alma. Al finalizar este encuentro, los participantes estarán en capacidad... En capacidad, déjame ver si quito esto de aquí porque no me da paso a leer. De conocer el rol del docente en la educación virtual. En capacidad de conocer el rol del docente en la educación virtual. Así como las competencias que éste debe poseer. Las diferentes competencias que éste debe poseer. Bien, para nadie es cierto que estamos cruzando por un tiempo difícil en el cual hemos tenido que recurrir a este tipo de educación, a lo que es la educación virtual. Quizás lo hemos hecho de una manera sin dominarlo bien, pero hoy vamos a conocer un poco a fondo lo que es la educación virtual. Jackie, ¿le gustaría leer esa parte? El doctor virtual es un facilitador en un proceso de enseñanza-aprendizaje, un mediador, un motivador, un dinamizador y un guía de las diferentes fuentes de información en un ambiente virtual. Un docente virtual debe poseer la capacidad de motivar, de dinamizar los espacios comunitarios, valorar las contribuciones personales de los estudiantes, favorecer el trabajo en equipo y realizar un seguimiento personalizado de todos y cada uno de los alumnos. El profesor virtual debe ajustar el profesor virtual, el profesor virtual debe ajustar el perfil de cada estudiante, porque cada alumno impone su propio riesgo de aprendizaje. ¿Qué aprendió por eso, Francisco Aria? Bueno, no está muy lejos de lo que es un profesor de aula sincrónico, ¿verdad? No está lejos de eso. La esencia del maestro no cambia por el hecho de que sea virtual o no la clase. La esencia del maestro es la misma. Lo único que varía es los medios a través de lo que se está dando en la educación hoy día, que es de una manera virtual, de una manera a distancia, de una manera asincrónica o sincrónica, pero a través de un dispositivo. Entonces, eso en nada puede variar la esencia de lo que es el profesor para mí. Sí, excelente. Entonces, lo único que cambiaría sería... Una cosa importante. Ajá. Sí, Alma. Ah, ok. Colaborando con lo que dice mi compañero, esa parte del docente en esta modalidad virtual, como bien dice mi compañero, seguimos siendo ese docente que trabaja con el alumno para fortalecer, desarrollar capacidades, como un guía, como un dinamizador, atendiendo cada una de esas necesidades de manera individual, tratando de que aún no estemos en la presencialidad, se dé ese dinamismo, ese conocimiento de una manera dinámica, sin perder esa conexión, maestro-alumno y aprender ambos. Excelente. De acuerdo a lo que ustedes están diciendo, lo único que cambiaría sería el espacio, ¿verdad? Sí. Antes de estar en el aula. Sí. Además, quiero agregar que el proceso también ha venido a que el profesor destaque, o sea, tiene que poder tener otro mecanismo, debe ser un poco más sensible, porque estamos viviendo una realidad que antes no teníamos. Por ejemplo, sabemos de que no todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de conectarse con la frecuencia en que los existía el proceso. Sabemos que hay familias que carecen de recursos. Quizás en el medio en que nosotros nos desenvolvimos, en el sector no se dio tanto, pero sí hay otros sectores periféricos en los que se manifestaron muchas decepciones a propósito de la falta de recursos de esas familias. Entonces, en vista de eso, el profesor también ha tenido que desarrollar una sensibilidad hacia esas situaciones que se presentan en todos los actores. Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a seguir. Y tenemos la competencia que debe tener el tutor virtual. Me voy a tomar el atrevimiento de leerla. Primero dice, poseer una formación virtual sobre el diseño instruccional de cursos virtuales. Segundo, capacidad de adaptación a diferentes ambientes de aprendizaje. Tercero, capacidad para crear recursos didácticos, utilizar materiales educativos, conducción y mediación de actividades de aprendizaje, tales como tareas, foros, chats, etc. Actitud creativa e innovadora para la utilización de los recursos educativos. Vamos a ver esto aquí. Y capacidad para aceptar propuestas que involucren el mejoramiento del desarrollo de los entornos educativos. Bien, entonces, el docente ya posee lo que son los conocimientos. Lo único que le faltaría es simplemente buscar las herramientas que le permitan, teniendo su conocimiento, ya poder impartir y llegar a lo que son sus estudiantes de la manera que él quiere. Existe un sinnúmero de herramientas y también un sinnúmero de plataformas que le permiten al docente poder realizar y llevar a cabo el objetivo que él tiene con su clase. Hemos visto Classroom y ya la hemos utilizado, en el cual le podemos colgar su tarea, por ahí mismo lo podemos evaluar y todo eso. Podemos interactuar con ello. Entonces, a eso es que se refiere con las competencias. No solamente tener los conocimientos del área en la que usted está impartiendo, sino también tener conocimiento de algunas herramientas tecnológicas que le permitan a usted poder impartir esos conocimientos. ¿Quieren aportar algo? Bueno, esa parte, empoderarnos de todas esas herramientas que van a apoyar, van a servirnos para llegar a nuestros alumnos. Entonces, como bien decías, aparte de conocerla, tener esa creatividad para ese uso y que ellas nos sirvan para que ese conocimiento llegue a nuestros alumnos de una manera interactiva, de una manera dinámica, donde ellos se sientan en esa posición de ese aprendizaje por estar de una manera distante. Entonces, utilizar cada una de estas herramientas nos va a servir para ese desarrollo de actividades. Excelente. Francisco. Bueno, por mi parte puedo decir que esta situación, ¿verdad? Siempre decimos que los momentos difíciles son buenos para sacar ventaja de ellos. Y yo creo que esta situación ha puesto al docente en una oportunidad para aprender más sobre la tecnología, para capacitarse, para prepararse más, para complementarse en el aspecto tecnológico. Por eso ayer, cuando estábamos trabajando en algunas tareas, pues yo le decía, qué bonita la informática, cuando podemos comprenderla, cuando alguien no la puede explicar, como voy a darte el crédito, José Luis, José Miguel, como tú no la estabas explicando, así, de esta manera, que yo no tengo paciencia de explicarla. Pero yo decía, oye, qué bonita la informática, tú sabes que todo, se te facilita todo, señores. Esto se creó que es una oportunidad de oro que tiene el maestro para levantarse, para poder complementar esos conocimientos que probablemente por la comunidad del aula, pues antes no, no preocupábamos por ello. En mi caso, lo veo como un chance. Excelente. Vamos a llamar. ¿Quién le gustaría ayudarme con esa lectura? Vamos entonces a colaborar. Adelante, Alma. Competencias comunicacionales. Facilidad de comunicación oral y escrita. Manejo de herramientas para la comunicación sincrónica y asincrónica. Poseer habilidades de comunicación asertiva y oportuna. Habilidad para mordear en actividades de trabajo colaborativo, como el wiki, foro, chat, entre otros. ¿Alguna opinión? Bueno, ya las competencias comunicacionales van a permitir que llevemos el mensaje. Porque hay una parte importante en esto de comunicar, que no es lo mismo hablar que comunicar. A veces hablamos, pero no llegamos. Entonces, en este asunto de comunicar, tenemos que cuidar cómo decimos esa palabra para que ellas lleguen y causen ese efecto que queremos en los alumnos. Y de esto trata esa competencia comunicativa. Dice aquí de ser asertivo y oportuno. Tenemos que saber en qué momento decimos o no un enunciado. Entonces, esta parte comunicativa, yo digo que para los maestros, es sumamente importante. porque comunicar es enseñar. Si solo hablamos, entonces no llegamos. Entonces, tenemos que practicar esta parte de ver qué decimos, cuándo lo decimos, para que llegue y se quede en nuestros alumnos. Esa es la parte a la que se refiere un poquito. Vamos a continuar. Francisco. ¿Su orden? ¿Su orden? Vamos arriba. ¿No? Competencias tecnológicas. Bueno, un profesor, sí, de este tiempo, debe tener habilidades, conocimientos sobre la utilización de la TIC en educación, ¿verdad? Desde hace tiempo se viene promoviendo. Conocimientos en uso de la computadora, de software y aplicaciones web. Conocimientos en el uso de herramientas oprimáticas, capacidad para la elaboración de recursos educativos en múltiplo formatos, ya sean en el uso de los programas. Ya sean en textos, en gráficos, en guía, en animaciones. Es muy interesante. Esa parte de decir, me llama la atención en animaciones. y en fragmentos de videos y por último en este manejo técnico de la plataforma virtual y de las herramientas colaborativas Bien, entonces el docente, como le comentaba anteriormente aparte de tener los conocimientos de su materia, también necesita tener conocimientos de alguna por lo menos una plataforma en el caso de nosotros, tenemos conocimiento del Classroom que es la que más hemos utilizado y ahí se puede ver que nosotros también podemos agregarle podemos colocarle enlaces de videos a nuestros estudiantes podemos colocarle imágenes podemos enviarle alguna canción como algo que ellos escuchen y que puedan sus aportaciones y aparte de eso también tenemos el dominio de las aplicaciones web porque para colocarle los enlaces obvio tenemos que navegar en lo que es la web entonces lo que se necesita es que el docente no tenga miedo de utilizar e implementar lo que son estas herramientas ya que como decía Francisco anteriormente nos facilitan a nosotros el trabajo quizá algo que yo podía hacer en 20 minutos con estas herramientas yo lo puedo hacer en 5 e inclusive puedo llegarle quizá de una manera más rápida a los estudiantes ya que estamos en una época en la cual leo todo lo que ellos hacen es de manera digital entonces por eso la importancia de que el docente maneje algunas competencias virtuales o tecnológicas Alma competencias evaluativas en las competencias evaluativas tenemos capacidad para el diseño de instrumentos de evaluación de las actividades propuestas dentro del curso habilidades en la valoración de estrategias metodológicas inclusivas para una participación interactiva y diversificada habilidades para dar seguimiento al proceso de aprendizaje con el fin de ofrecer una realimentación oportuna a cada participante y por último tenemos capacidad de auto evaluación de los procesos en la implementación o desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje aquí vemos esa capacidad para evaluar es decir realizar ese instrumento que vaya acorde con la actividad que yo esté dando también trabajar con esa individualidad del alumno darle participación no quedarme solo quizás con el grupo que siempre participa buscar estrategia para que los demás también participen esa auto evaluación de los conocimientos ver hasta qué punto puedo seguir reforzando o cambiando para que para yo seguir captando ese aprendizaje de diferentes formas con los alumnos de eso trata esta parte evaluativa Francisco me gustaría aportar algo bueno no sé si ustedes me escuchan porque aquí están yendo un agua pero aquí también sí aquí escuchamos allá nos escuchan pero aquí en mi casa tengo muchos ruidos me siento está bien entonces vamos a dejar esa parte y vamos a continuar bien tenemos lo que es la utilidad del tema me voy a tomar el atrevimiento de leer este tema no será de gran utilidad en el momento en que den inicio la clase en este nuevo año escolar ya esto será para el año escolar venidero con estos conocimientos adquiridos podremos identificar qué es lo que nos compete a nosotros como docente y de igual manera nos ayuda a conocer las competencias que debemos tener y adquirir para poder desempeñarnos de manera efectiva en nuestra labor docente entonces una última pregunta para finalizar de qué manera ustedes creen que la tecnología le podrá ayudar a ustedes para implementar o llevar a cabo su clase con sus alumnos adelante alma ok bueno la tecnología como herramienta es una herramienta que nos como ya hemos dicho y decía mi mi compañero francisco y también el maestro hacía esa anotación de que es no va a facilitar este este desarrollo de aprendizaje y más en estos momentos que estamos viviendo en una situación delicada que debemos quedarnos en casa por por la situación que estamos viviendo entonces gracias que existen estas herramientas podemos utilizarla para desde el lugar que nos encontremos llevar esa esa labor de enseñanza por diferentes medios que un video que un enlace que una clase interactiva como esta que estamos haciendo ahora entonces hay mucho que conocer para el servicio nuestro como docente desarrollamos todas esas habilidades y la llevamos al al alumno podemos es como un asunto como que que no nos paramos que podemos estar en el mundo por medio de la tecnología es una conexión a alto nivel entonces empoderarnos de ella es sumamente importante sumamente interesante para que el conocimiento siga llegando buena herramienta excelente trabajo para nosotros muchas gracias algo breve Francisco si puedo ahora para un poquito el agua puedo hablar bueno la tecnología obviamente que que nos nos ofrece un sinnúmero de herramientas que probablemente nosotros todavía desconocemos en su gran mayoría pero que nos pueden facilitar enormemente el proceso nuestro trabajo nuestro oficio no tanto para el momento en que se está dando impartiendo la docencia y y tener recursos que puedan ser mucho más acorde al estudiante de hoy que es un estudiante eminentemente digital entonces tenemos que hablar con esos estudiantes en aquellos recursos que ellos conocen que son los teléfonos son la la internet y ese tipo de cosas son estudiantes que casi no quieren escuchar porque su esencia está en la autonomía del conocimiento en cuanto a ellos navegar por una red utilizar dispositivos y ese tipo de cosas bueno pues entonces creo que la educación debe hacer causa común con esa naturaleza de estudiante de hoy pero no solamente como decía en el aspecto del proceso de la clase sino en el aspecto de para nosotros recopilar información de buscar información que sea de utilidad y facilidad de entendimiento para que ellos lo entiendan pero también en el aspecto de nosotros almacenar datos del proceso entonces creo que en todo lo que nosotros nos concierne en todo el trabajo pues la tecnología ha venido para brindarnos una ayuda invaluable invaluable creo que el trabajo manual que hacía el docente de antes era muy tedioso nosotros hoy no lo comprendemos pero no lo comprendemos porque tenemos la tecnología y la podemos utilizar en beneficio propio es mi opinión bien perfecto entonces nada agradecerle por dedicarnos un tiempo y sobre todo por compartir su conocimiento con nosotros muchas gracias y que pasen feliz resto del día feliz día gracias 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 Gracias.